Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el niño de la banda Los Sebastiánez. Aquí estamos señores, prácticamente presentando una nueva producción económica que se llama Indeleble, el nuevo sencillo también se llama Indeleble, la vuelta aquí de mi compa Rafa. La verdad muy bien, estamos súper contentos de este tema, de este nuevo disco, Indeleble es un disco súper padre para ustedes, eso es con mucho cariño, traemos románticas, traemos cumbias, corridos, reclapen próximamente. Ya estamos, ahí estamos también en las redes sociales, señor. Así es, en el Facebook, los Sebastiánez en el Twitter, arroba Sebastiánez, la página oficial www.sebastianes.com.mx Ahí estamos siempre al pendiente leyendo y contestando sus preguntas. Y por cierto, toda la gente que nos vemos aquí se mocharon con algo, usted nunca se va a mochar. Pásale al partito, pásale al partito, al partito, ahí vamos. Pásale al partito, ahí vamos.